Prezi le permite ilustrar su presentación con diseños predefinidos que puede utilizar como diagrama de flujo. Para acceder a sus diseños, diríjase al menú Insertar. Luego, seleccione Diagramas. Observe que aparece el panel de diseños donde tiene varios diagramas predefinidos para elegir. Puede utilizar la barra de desplazamiento para ver todas. Voy a elegir un diseño que es lo más cercano a lo que quiero mostrar. Aquí tenemos un diseño en el lienzo con el marco añadido a nuestro camino de forma automática. Puedo controlar el tamaño de mi diagrama utilizando esos vértices y también lo puedo acomodar donde lo crea conveniente utilizando la herramienta mano. Para darle una secuencia a mi presentación, voy a mover el marco creado al lugar donde le corresponde. Pulse doble clic en el lienzo para escribir su texto. En este ejemplo colocaremos origen. Acomodamos nuestro texto en medio de este diagrama. Y a continuación, haremos lo mismo en este lado del lienzo, escribiendo Incas. Seleccionamos esta palabra para resaltarlo y aumentar su tamaño mediante estos controladores. No olvide guardar su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!